¿Qué pasa con las clínicas dentales? ¿Para cuándo definitivamente hablan de abrirse? Doctor Oscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas. Muy buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué ha pasado hoy? ¿Se iban a abrir algunas clínicas? Finalmente no. ¿Ha habido alguna esperanza de algunas personas con tratamientos complejos en curso que los han parado, que definitivamente parecía que entre hoy y mañana o esta semana iban a poder aliviarse, pero no ha sido así, ¿no? ¿Qué ha sucedido exactamente? Si nos puede explicar, doctor. Pues claro que sí. Vamos a ver. El día de ayer se publicó en el Boletín Oficial del Estado la orden donde supuestamente marcaba las condiciones para la apertura al público de determinados comercios y servicios. y entre ellos hemos considerado, ya que lo que nos tiene acostumbrado desde el Ministerio es la poca claridad y por lo tanto al final tenemos que estar interpretando, en este caso desde el Consejo General de Dentistas de España, interpretando, como digo, la norma y en principio, aunque siempre y nunca hemos dejado de atender a pacientes en ningún momento de esta crisis sanitaria, pero estamos considerados como establecimientos sanitarios de carácter esencial y limitado a la atención de urgencias. Pues bien, ahora y tal como hemos interpretado, es que ya tratamientos que estaban a medias y tratamientos que en principio la consecución de no tratarlos puede ser que acabe en una complicación que pueda provocar pues alguna lesión al paciente, pues entonces desde el Consejo, como digo, pues hemos interpretado que tenemos que abrir las consultas, empezar a tratar a pacientes, siempre con una serie de protocolos, una serie de medidas, porque estamos inmersos todavía en la pandemia y en un estado de alerta sanitaria y por lo tanto pues no es abrir una apertura como si nada, sino que cubriendo pues una serie de protocolos. Entonces, si lo he entendido bien, van a abrir en medida en que esos protocolos estén en marcha y que la seguridad para el paciente y los profesionales esté perfectamente limitada, ¿no? No, absolutamente garantizada. Por eso, por decirle unas cuantas cosas así por encima, pues solo los pacientes se les atenderá dentro del municipio donde viven, se establecerá un sistema de cita previa que garantice que el paciente llegue a la clínica y que tiene que llegar puntualmente y ser atendido exclusivamente por el dentista sin que tenga que pasar por la sala de espera, que solo habrá un paciente, un dentista y el personal auxiliar, se garantizará pues eso, la separación física entre personal y pacientes en las zonas comunes, como es por ejemplo la recepción o la sala de espera y se hará pues un horario de atención especial pues para personas mayores. Dentro de todo esto, pues se pedirá que la gente que vaya sola, a no ser pues un menor o una persona que necesite pues especialmente que ir acompañado porque tenga una discapacidad y luego se hará una serie de medidas de protección e higiene que, aunque le digo una cosa, las clínicas dentales, desde luego si hay un sitio seguro y un sitio saludable, siempre han sido las clínicas dentales porque siempre con el tema del SIDA, del VIH, como de la hepatitis, ya teníamos unos protocolos marcados y entonces pues cada paciente se desinfectaba, se tiraba el material de un solo uso y se esternizaba todo, o sea que bueno, que se aplicaron unos protocolos un poco más estrictos, pero nuestras clínicas son centros saludables sin ninguna ayuda. Entonces, esto, infiero de lo que me dice, quizá un poco que las clínicas van a ir abriendo, llamando a sus pacientes con tratamientos en curso a medida que vayan obteniendo este protocolo de seguridad. Sí, bueno, las clínicas ya están abiertas. ¿O hay una fecha concreta? No, no, hay... ¿Están abiertas? Sí, están abiertas. Las clínicas siempre han estado abiertas porque estábamos abiertas para urgencias, pero que ahora con el plan de desescalada y que estamos en la fase cero, pues hemos considerado que las clínicas ya pueden empezar a abrir para empezar a preparar los tratamientos y esperemos que con la implementación de la fase 1, supuestamente, para el día 11 de mayo, pues podamos empezar a hacer tratamientos más extensos y siempre por limitando hoy al buen criterio del facultativo que después de todo va a ser el tratamiento y que buscará siempre por lo mejor para su paciente, sin ninguna duda. Sí. Bueno, pues vamos a confiar en que todo vaya bien, en que se vayan acompasando el tema de suministros y material y todo esto. ¿Puede ser un problema estos días, doctor? ¿O qué nos puede usted decir a propósito de esto? Bueno, eso tenemos un serio problema de desabastecimiento porque en su momento nosotros todo nuestro material lo donamos a la sanidad pública, a hospitales y centros de salud y eso nos está creando una serie de problemas, no solo de desabastecimiento, sino que estamos encontrando especulación con los materiales. O sea, de pronto nos estamos encontrando hasta cuatro veces más caros los materiales que estamos encontrando, pues intermediarios, especuladores, de todo, y por eso le hemos pedido al ministerio que intervenga en los precios, porque ya le digo que están especulando con ellos, y sobre todo que nos estamos encontrando con la paradoja de que nuestro material de protección está grabado con un 21% de IVA y en centros públicos por las compras se hace, y así lo ha decretado el Ministerio de Economía y Hacienda, al 0%, y en cambio en los centros privados, como pueden ser las clínicas dentales, pues estamos todavía con el 21% y todavía no lo tenemos ni siquiera claro eso. Entonces, pues estamos también esperando que intervenga el ministerio, porque estamos desprotegidos y estamos en un limbo legal de todas las clínicas dentales, los 40.000 dentistas de España, pues en una forma un tanto peculiar. Muy bien, muchas gracias. Esperemos que esas situaciones se vayan resolviendo. Mientras tanto, quede claro la postura también y la posición que ha sido siempre durante todos estos días de las clínicas dentales para atender los casos de urgencia. No se puede estar en medio de esta situación con un problema grave y cuando se ha requerido esa atención, pues se ha prestado. Doctor Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas, muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo y que vaya bien y se vaya normalizando todo esto. Muchísimas gracias. Un placer placer ahora con ustedes. Gracias por estar. Encantado. Hasta luego. Gracias.